El lado social de nuestra salud depende en gran parte de nuestra actitud hacia los demás, como los desenvolvemos en un mundo lleno de gente. Lo cierto es que con frecuencia necesitamos ayudas de los demás, dependemos de otros en nuestra sociedad. Mirada al matador, precisa de escuchar un... ¡Oye! ...para triunfar. Los sheriff para destacar necesitan bandidos que matar. Necesitan los boxeadores para sobrevivir sus secons y entrenadores. Y un niño necesita para comerciar turistas tontos que engañar. Lo cierto es que con frecuencia necesitamos ayudas de los demás, dependemos de otros, así es la verdad. Un jefe que es jovia necesita gente que se ría de sus chistes. Y los golfistas cada vez consiguen que la mitad de sus golpes olviden. Cantantes que son fulor necesitan chicas que se desmayen a su alrededor. ¿Y qué es un boy scout sin una dama a quien ayudar? La calle a cruzar. Lo cierto es que con frecuencia necesitamos ayudas de los demás, dependemos de otros para poder triunfar. Sí, el humano necesita a los humanos y así ha sido desde la más remota antigüedad. El hombre por naturaleza es un ser social. Siempre ha sentido el deseo de gustar y ser aceptado, de ser importante. Así que desde el principio aprendió una de las principales reglas para conservar la salud. Aprende a llevarte bien con los demás, pero sin perder tu individualidad. En la naturaleza ya hay muchos que han aprendido a vivir juntos. Por eso hay parvadas de pájaros, hormigas y abejas en comunidades altamente organizadas, manadas de búfalos, rebaños de ovejas, cardúmenes de peces, y coros de gansos. Todos buscan instintivamente compañía. Sin embargo, hay ocasiones en que muchos animales necesitan estar solos. La abeja recolecta el néctar y el polen individualmente. Cada castor consigue sus propios materiales de construcción y la oruga se convierte en mariposa en la soledad. La gente en ocasiones también siente la necesidad de estar sola. Tal vez para escuchar música, para armar un modelo, o simplemente en contemplación. Esto puede conducirnos a periodos de gran inspiración. Y como saberlo, quizás hasta podamos crear una obra maestra. Esta sensación es casi siempre temporal y pronto sentimos la necesidad de volver a estar con los demás. Pero hay individuos que tratan de aislarse permanentemente de la sociedad. O se encierran en un caparazón. Bien, esto casi siempre significa que en el triángulo de la salud, el lado social es más corto que los otros dos. Es fácil notar que esto afecta el balance de todo el triángulo. Lograr la salud social no es un accidente. Se podría decir que empieza en el momento en que nacemos. Es el momento en que entramos en contacto con una sociedad establecida. Lógico es que tratemos de empezar bien, uniéndonos a la mayoría. Nuestra familia es el siguiente grupo social con el que entramos en contacto. Se trata de guiarnos en la dirección correcta hacia la salud social. Y pronto empezamos a desarrollarnos tanto intelectual como físicamente. Se podría decir que es en esta etapa cuando la familia nos enseña la regla básica de vive y deja vivir. Después con la escuela, entramos a un círculo social más amplio. La experiencia aquí ganada contribuye grandemente a moldear nuestra actitud hacia la sociedad y al mismo tiempo desarrolla muchas facetas de nuestra personalidad. Esto puede significar ajustar nuestro comportamiento para satisfacer a otros. Al pasar el tiempo, empezamos a prepararnos para ser adultos. y tarde o temprano entramos en contacto con la sociedad total. Nos encontramos que está dividida en grupos y cada grupo tiene sus reglas y costumbres que lo hacen diferente de los demás. He aquí un grupo que cree que la originalidad en el vestir es lo mejor para destacarse socialmente. Pueden usar un pantalón muy ajustado o demasiado holgado. La falda muy corta o demasiado larga. El pelo corto o un poquitín largo. El peinado hacia arriba o hacia abajo. El calzado varía de mini sandalias a maxi botas. Pero aunque la moda varíe constantemente, la ropa siempre ha sido una forma de atraer la atención. ¿No es cierto? ¡Cierto! He aquí otro grupo que debemos considerar. Es un grupo muy in. Sus miembros son muy unidos. La membresía es limitada, por supuesto, y cuesta bastante trabajo ser aceptado. El problema es que tratando de ajustarse a este grupo se puede perder la propia identidad. Tratando de ser alguien se termina siendo un don nadie. Ahora tenemos un grupo de gran dedicación. Se dedica activamente a fumar, a beber, a experimentar con el sexo opuesto y a las peligrosas drogas. con trágicas consecuencias. A veces este grupo viola la ley. Buscando un mejor sitio en la comunidad lo encuentra. Tras de las rejas. Es lógico que pertenecer a este grupo no fortalece el lado social del Triángulo de la Salud. Pero hay muchas actividades de conjunto que sí lo ayudan. Es más, mejoran todo el triángulo. Por ejemplo, he aquí un grupo en que todos disfrutan la compañía de otros sin perder su propia individualidad. Hay actividades deportivas de grupo. El trabajo de conjunto es esencial, pero el éxito del grupo depende mucho del esfuerzo individual. Algunos grupos, además de proveer contacto social, permiten al individuo destacarse personalmente. aunque no siempre con éxito. La decisión es nuestra. Ya sea que escojamos un grupo o unos cuantos amigos íntimos, tarde o temprano, tenemos que adaptarnos a la sociedad. Lo cierto es que con frecuencia necesitamos ayuda de los demás Nos dependemos de otros para poder triunfar Si, el humano necesita a los humanos Nuestra actitud positiva hacia los demás mejora el lado social de nuestra salud Es más, mejora el triángulo total de la salud Es como un triángulo, sí, ventilátero Nuestra salud depende del árbol y del vigor que en sus labores hay Esta película es parte de una serie de programas que la compañía Opión presenta para la mejor comprensión de la salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video